Este es un procedimiento que realizó Policía Federal Argentina, en particular el Departamento de Delitos Federales. Son controles rutinarios que se coordinan con el Ministerio de Seguridad. Una brigada de este departamento realizó tareas de ocultación en inmediaciones de la denominada salada en la localidad de Ingeniero Burkheim. Ahí detectives de este departamento pudieron determinar cómo estaban cargando un camión furgón con mercadería que podría ser apócrifo. Ese seguimiento llevó a buen puerto cuando en el corazón de la capital federal, más precisamente en el barrio de Once, se interceptó el camión y se pudo determinar que la mercadería era mercadería a simple vista apócrifa y no tenía documentación respaldatoria, motivo por el cual podría tratarse de un contrabando. Una vez ocultada la mercadería, se determinó un camión completo en muñecos de plástico de la línea Dragon Ball por un valor aproximado, prima fase, de 500.000 pesos, los cuales fueron sacados de circulación. Detenidos por el momento son tres, uno nacional al peruano, uno nacional al paraguayo y uno nacional al argentino. En esta oportunidad, las actuaciones que se labran son infracción a la ley 22.415, que es la ley de contrabando. De determinarse la presencia de estalato en la confección de estos muñecos, automáticamente se le da intervención a la ANMAT y sería un agravante a la investigación que se está desarrollando. Este químico es totalmente tóxico, es prohibido por ANMAT y todas las recomendaciones de salubridad. Motivo por el cual, en este caso en particular, los juguetes van al alcance de los chicos y son fáciles de morder, lo que es totalmente nocivo. Motivo por el cual, en este caso, los juguetes van al alcance de los chicos Recomendamos a la ciudadanía que determinar la existencia de estos muñecos, los cuales, por sus características, el costo no condicen con el costo habitual de lo que valen los originales, se presenten en sede policial o en este departamento de delitos federal donde se le será recibida la denuncia pertinente y se procederá de oficio en el acto.